Tengo nueve años y quiero ser el mejor algebraicista de todo el mundo y irme a España. Yo quiero irme a España, jugar contra grandes maestros como Daisy Cori, Jorge Cori, Julio Granda, Pepe Cuenca, Magnus Carlsen, Anish Giri y muchos grandes ajedrecistas. Me parecen buenos. Los rusos son los mejores ajedrecistas. En España también hay buenos ajedrecistas, pero los rusos también son grandes ajedrecistas como Garry Kasparov. Ese idioma es el idioma universal del ajedrez, que es un idioma algebraico del ajedrez. También está el descriptivo, que es PD4, que también es otro idioma que no lo conozco mucho, pero los libros de ruso me gustaron mucho. No sé nada de ruso, pero las jugadas que salían en el libro sí las entendía. Y lo que le apasiona del juego es justamente eso. Los desafíos que crean las jugadas que se pueden hacer, las estrategias para lograr desarrollar un buen juego. Yo no sé mucho de esto, pero lo único que hice como mamá es acompañarlo en este sueño. Con padres estamos acompañando nada más en ese sueño. Acá en Lima hemos tocado puertas para que la Federación Peruana del Deporte genere más campeonatos y todo, pero parece que por el momento la federación no está activa, no tiene cabeza, parece que no hay un presidente. Y bueno, ahí estamos. Ahí estamos acompañando en este sueño. Gracias. 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 Gracias.